Hola a todos, en este vídeo vamos a ver cómo se programan los parámetros del vehículo. Para ello, nos vamos a la pestaña del vehículo, que es en la que estamos, y como siempre hacemos un read para ver los parámetros que tiene el controlador. Después de eso, pues empezamos por los primeros que tiene aquí, y son valores por defecto de fábrica, donde nos indican el tipo de controlador y otros datos del software, el número de serie y el voltaje máximo que admite el controlador y demás. Son valores que no podemos tocar, que son por defecto de fábrica. El primer valor que tenemos que introducir es el valor mínimo de batería. Esto quiere decir el valor mínimo al que va a funcionar el controlador. Por debajo de este voltaje, de 33 voltios, el controlador no funcionaría. Y lo mismo para el valor máximo, por encima de 60 voltios, en este caso no funcionaría. Lo he colocado así porque tengo una batería de 48 voltios, y bueno, es más o menos razonable. Esto dependerá de la batería que utilicéis, pues tendrá que ser más alto o más bajo. Los siguientes dos parámetros no los podemos tocar, ¿vale? Y el siguiente parámetro es la cantidad de corriente máxima que va a pasar al motor en pico. Es un porcentaje, quiere decir, este controlador llega hasta 150 amperios. Si le ponemos un 100%, los picos de corriente llegarán hasta 150 amperios. Dependiendo de vuestra batería, de vuestro motor y configuración, pues podéis bajarlo aquí para que no llegue a unos picos tan altos y proteger vuestro sistema. Este siguiente valor es la corriente máxima continua. ¿Cuánto queremos de lo que puede dar el controlador, que en este caso serían 50 amperios, que llegue? Lo mismo, es un porcentaje. Si ponemos 100%, pues llegaría hasta 50 amperios en continua. Y si lo vamos bajando, por ejemplo, al 50%, pues sería la mitad. Este valor, lógicamente, depende, pues lo mismo, del tipo de batería que tengáis, el motor y demás. Entonces, colocar lo que sea más adecuado. Identification Angle, eso es lo que hemos hecho en el anterior vídeo. O sea, que en este caso no hay que tocarlo para nada. Y pasamos a la configuración del acelerador. Pusimos ya el tipo de acelerador que era anteriormente, que es un tipo 2, porque es un tipo Hall el que estoy usando. Si fuera un tipo potenciómetro, sería el tipo 1. Y tenemos estos dos parámetros, que es qué voltaje consideramos que sería erróneo para el motor. Por ejemplo, en este caso, el voltaje mínimo sería 0. Bueno, sería 0, lo cual, vamos, es correcto. Y en el siguiente es el 95%. Esto es lo mismo, es porcentajes. En esto sería de 0 a 20, o 0 a 20%, lo cual sería, cada 10 es una décima de voltio. Quiere decir que si el acelerador está mandando un voltaje por debajo del que tenemos aquí, nos daría error. Normalmente este se pone a 0. Y el siguiente sería lo contrario. Si nos está mandando el acelerador un voltaje superior al máximo. Normalmente el voltaje máximo que da un potenciómetro o da el Hall Sensor sería unos 4,2 voltios. Si diera 5 voltios, quiere decir que el potenciómetro o el esto está cortocircuitado. Por lo cual nos da, nos daría, podemos poner aquí, y daría un error y no funcionaría el vehículo. Por lo cual es interesante tener estos valores bien puestos. El siguiente es, perdón, este ya lo hemos dicho antes, el tipo de acelerador que tenemos. Y el siguiente es el mínimo al que va a arrancar. Normalmente sería aquí, se suele poner 20, ¿vale? Yo lo he subido a 22 porque si lo pongo en 20, cuando está el acelerador al mínimo, intenta, a veces con que lo roce, ya intenta arrancar el motor. Entonces lo he subido un poquito para, le estamos diciendo cuál es el punto cero en el que queremos que arranque el acelerador. Si lo subimos, subirá en un punto más alto y si lo bajamos, arrancará en un punto más bajo. ¿Vale? Lo mismo para el punto máximo, donde queremos que detecte el punto máximo de aceleración del acelerador. Lo mismo, normalmente se pone al máximo en el 95, pero vamos, puedes bajarlo si tu acelerador no llegase a los 4,2 voltios, pues puedes bajarlo un poco para que llegues a acelerar al máximo. Los siguientes valores son el mapeo de la curva de aceleración. Podemos cambiar un poco cómo es la curva de aceleración con respecto a la posición del acelerador en estos valores. Si ponemos un valor alto, llegaremos al máximo de aceleración antes y si ponemos un valor bajo, llegaremos a la aceleración máxima más tarde. Con respecto, siempre estoy hablando con respecto a la posición del acelerador. ¿Vale? A mí me gustan las curvas un poquito exponenciales, por eso le he puesto 35. El valor normal sería 50, por lo cual sería una curva aproximadamente lineal, ¿no? Cuando estamos a 50% de acelerador, estaría a 50% de velocidad y si lo ponemos un poquito más bajo, pues estaría un poquito más bajo cuando estamos a 50% de acelerador. Esto es para marcha adelante y el siguiente es para la marcha atrás. ¿Vale? Como os he dicho, a mí me gustan un poquito las curvas exponenciales, por eso he puesto valores por debajo de 50. Pero bueno, es cuestión de gustos y también cómo, qué tipo de vehículo estamos colocando el motor o usos y demás. El siguiente valor es el tipo de freno. Al igual que hemos elegido el tipo de acelerador, aquí tenemos que elegir el tipo de freno. Bueno, 0 si no vamos a utilizar freno o solo un interruptor como, digamos, de freno de una maneta o de simplemente un interruptor. 1 si utilizamos un potenciómetro de 0 a 5 y 2 si utilizamos un sensor de tipo Hall. ¿Vale? Y lo mismo que antes, tenemos el punto mínimo de frenada, digamos, donde va a detectar que está activo el freno y el máximo de frenada. Esto se refiere, lógicamente, al Hall sensor del tipo de freno. O sea, si tenemos un sensor de freno de tipo Hall, pues aquí podemos lo mismo, colocar dónde está el punto 0 y el punto máximo de frenada. El siguiente valor es la velocidad máxima. Estas son las velocidades máximas en revoluciones que podría alcanzar el motor. Aquí podemos limitar, si tenemos algún tipo de limitaciones con el motor o con otro tipo de problemas mecánicos, cuántas revoluciones máximas gira el motor. En este caso, este controlador puede llegar hasta las 15.000 revoluciones. Bienes, si, como os he comentado antes, se puede pedir a Kelly Controllers, controladores que puedan girar a más, que puedan hacer girar los motores a más vueltas. Pero hay que pedirlo, que nos lo configuren de fábrica. En este caso lo he dejado en 4.000 porque mi motor gira como máximo unas 700 revoluciones, por lo cual va más que de sobra. ¿Vale? El siguiente valor es la velocidad máxima hacia adelante que queremos, lógicamente el 100%. El 100%, ¿vale? También lo mismo. Podemos aquí, en este caso, se refiere a la velocidad máxima que podría llegar el motor, ¿no? Si el motor, por ejemplo, este motor que llega a unas 700 revoluciones, aquí bajo un 20%, me va a bajar un 20% de las 700 revoluciones. ¿Vale? Y el siguiente valor es la velocidad máxima marcha atrás. En este caso, pues he puesto un 35, podría ser otro, podría ser el 100% o podría ser un valor más alto o más bajo. ¿Vale? Luego, los siguientes valores es, podemos activar una función en el controlador para que tenga tres tipos de velocidades, ¿no? Entonces sería la velocidad máxima, velocidad media y velocidad baja. Esta sería la velocidad media, ¿no? Por ejemplo, hemos puesto un 75% para adelante y un 35% las mantenemos para detrás. Esto si estamos, digamos, estamos utilizando la fórmula de tres velocidades para el controlador, ¿vale? La marcha atrás sería, bueno, pues 35 lo he dejado igual y esta sería para la velocidad baja. O sea, tenemos tres velocidades, la low, la media y la máxima, ¿vale? Y la baja la he puesto en 50 y demás. Eso siempre y cuando vayamos a utilizar esa función de tres velocidades, ¿vale? Que se activa aquí. Digamos, si queremos utilizar tres velocidades, lo pondríamos en el número 2. Podemos utilizar solo dos, que sería entonces la velocidad máxima y la velocidad eco, la velocidad low. ¿Vale? Y se activan en este punto. O sea, si aquí ponemos 1 serían dos velocidades, si ponemos 2 serían tres velocidades. Y si ponemos 0, no estaría activada esa función. Tendríamos simplemente la acelerada, no tendríamos ese interruptor para cambiar de velocidades. Los siguientes parámetros son los que están aquí a la derecha, ¿vale? El primero lo que hace es que al arrancar el controlador, cuando le activamos, detecta si el pedal de acelerador está pisado o bien la maneta de aceleración está pisado y entonces no arranca el motor. Lo da como que es un error y hasta que el acelerador no vuelve a la posición de 0, no arranca el motor. Esto es un tema de seguridad y es importante normalmente tenerlo activado. En casi todos los vehículos normalmente esto debería estar activado. Es una forma de seguridad, si al arrancar el controlador, por cualquier razón está defectuoso el acelerador o bien por alguna razón está pisado el acelerador, lo que no queremos es que el vehículo salga disparado. Entonces lo mejor es tenerlo activado. El siguiente es lo mismo, pero para el freno. Si después de soltar el freno tenemos el acelerador pisado, el vehículo tampoco arrancaría. Esto normalmente está desactivado, pero depende un poquito de qué vehículo sea y demás, pues puede ser interesante tenerlo activado o no activado. El siguiente es, si tenemos activado lo que sería la función de neutro hacia adelante y hacia atrás, que luego vemos dónde está, va a detectar si pasamos de neutro ya sea a marcha adelante o a marcha atrás, si está el acelerador presionado también lo desactivaría hasta que no vuelva otra vez a la posición de cero. O sea, tenemos la primera función que es muy recomendable tenerla activada siempre, para que detecte al arranque del controlador si está el acelerador activado y que el motor no arranque. La siguiente es, si pasamos de una posición del freno activo a aceleración, que no arranque. Y el siguiente es si pasamos de neutro ya sea hacia marcha adelante o marcha atrás. La siguiente es, si vamos a utilizar un joystick, por ejemplo un joystick de una silla de ruedas o un joystick de una embarcación, esta es la función para activarlo. Lo que estamos haciendo es utilizar un joystick con una posición media y una posición hacia adelante y hacia atrás. Aquí es donde se puede activar para hacer funcionar sistemas con joystick. En este caso no voy a utilizar el joystick, por eso lo tengo desactivado. El 3-gear switch, esto quiere decir si queremos utilizar un interruptor para pasar de marcha adelante a marcha atrás. Digamos que tendríamos un interruptor que tendría tres posiciones, la posición neutra en el medio, una posición hacia adelante y una posición hacia detrás. Si queremos utilizar ese sistema, lo podemos activar aquí. Si activamos este tipo de función, que sería lo que he comentado del interruptor, no podremos utilizar el de tres velocidades. O sea que este y este otro de aquí, de las tres velocidades, son incompatibles ya que utilizan el mismo pin de los conectores. La siguiente función, la función boost. Esto es una función que lo que hace es, a través de un interruptor, podemos hacer que cuando estamos en marcha, que el motor acelere a tope instantáneamente. Es como si fuera un turbo, podemos ponerle un botón en donde queramos y al pulsar ese acelerador, aceleramos a tope. Es bastante interesante este botón si estamos utilizando, por ejemplo, las tres velocidades. Quiere decir, por ejemplo, imaginemos que tenemos las tres velocidades y estamos en la velocidad baja o en la velocidad media. Pero nos hace falta un acelerón para un adelantamiento o cualquier cosa, pero no queremos cambiar de la marcha que vamos, de la marcha low o de la marcha media, a tope, sino simplemente es momentáneamente dar un boost y acelerar a tope para hacer un adelantamiento o lo que sea. Entonces aquí se puede activar esa función y simplemente hay que ponerle un interruptor. El siguiente, el foot switch. Vamos a ver, esto es lo que se llama el interruptor de hombre muerto. Puede servir para muchas cosas. Esto lo que hace es, si este interruptor no está pulsado, no funciona el motor, ni para adelante ni para atrás. Quiere decir, por ejemplo, podemos ponerlo si estamos utilizando una motocicleta y tenemos una pata de cabra. Este interruptor le puede activar la pata de cabra. Si la pata de cabra está abierta, entonces el motor no funciona. O si, por ejemplo, tenemos un interruptor en donde tenemos la toma de carga. Si, por ejemplo, el vehículo está cargando y tenemos un interruptor en la toma de carga, podemos hacer que hasta que no desconectemos el cable de la toma de carga, no arranque. Otra cosa es, por ejemplo, si estamos haciendo un sistema donde, digamos, si no hay operario, no pueda funcionar el vehículo. O sea, por ejemplo, que detecte el peso en el asiento del conductor. Y si no se activa este interruptor, pues, digamos, no se desactiva, no arrancaría el vehículo. O sea, tiene muchas utilidades, sobre todo de seguridad. Yo os digo, normalmente se denomina el interruptor de hombre muerto. Por ejemplo, en los trenes se llama así y en otro tipo de vehículos. Incluso pueden ponerse varios interruptores que, digamos, estén en serie, de tal manera que si no está desconectado la toma de carga, no está quitada la pata de cabra y no hay presión en el asiento, el vehículo no funciona. O sea, tienen que reunirse todas esas condiciones, por ejemplo, para que arranque. ¿Vale? La siguiente función. La siguiente función es la de cruise. La podemos activar o desactivar. Esto lo que hace es, si a partir de cierta velocidad, que son aproximadamente unas 400 revoluciones por minuto, si mantenemos el acelerador en una posición por más de 3 segundos, esa velocidad se queda, digamos, en tipo cruise. O sea, se iría el vehículo a esa misma velocidad hasta que volvamos o activemos el freno o bien pasemos a cero y aceleremos un poco el vehículo. Es la función cruise. La siguiente función es anti-slip. Esto lo que hace es, es una ayuda para arrancar en cuesta y demás. Hay algunos vehículos que habréis conocido que cuando estamos en cuesta se frenan automáticamente y no se van marcha atrás. O si es al revés o si es en una cuesta hacia abajo, pues no se irían hacia adelante. Esto hace la misma función en este motor. Lo que hace es, frena el motor cuando está el vehículo parado. No le deja desplazarse ni hacia adelante ni hacia atrás en una cuesta. Esto no frena completamente al vehículo. Lo que sí que hace es, prácticamente, le reduce mucho la velocidad de caída. Podemos incluso cambiar cuánto queremos de freno. Es una opción bastante interesante ya que ayuda a la conducción. Y el último es cambiar la dirección. Como os comenté al principio del vídeo anterior, no importa en qué dirección gira el motor en un principio. Ya que aquí es donde le cambiamos la dirección en la que va. Si cuando, después de haber hecho la identificación de ángulo, no gira en la dirección correcta, en esta casilla podemos cambiar que gire al contrario. O sea, que la que es la marcha de adelante pasa a ser la marcha de atrás y lo que es la marcha de atrás pasa a ser adelante. Si no giras en la dirección correcta, pues lo tenemos que activar o desactivar según nuestro vehículo y cómo haya quedado configurado. Bueno, pues esto es todo para las configuraciones del vehículo. En el siguiente vídeo vamos a hablar de las configuraciones de control. Espero que os haya gustado. ¡Suscríbete al canal!